Agradezco a las autoridades de la Comisión la invitación, agradezco particularmente a Sergio Palazzo que nos invitó a participar en representación de la Central de Trabajadores de la Argentina. Quiero en primer lugar decir que en el día de ayer sucedió un hecho repudiable que fue la represión de los jubilados cuando venían a reclamarle a este Congreso de la Nación que no permitan que el Presidente vete una ley que aprobó este propio Congreso de la Nación. Le voy a pedir a diputados y senadores que esta Cámara de Diputados debería estar y particularmente esta Comisión debería estar discutiendo la derogación del Decreto 7023 porque ese decreto que está en vigencia aunque el artículo que refiere a las cuestiones laborales ha sido declarado inconstitucional por la Cámara, todavía pende para los trabajadores un peligro porque está apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ustedes tienen la obligación de clarificar a los trabajadores y a todos los sectores sociales que están afectados por este decreto inconstitucional para que no siga en vigencia y se siga poniendo a este Congreso como un muñequito de torta porque ese decreto 7023 habilita que se gobierne cuatro años por decreto y este Congreso sea simplemente una fachada democrática. Entendemos de que las inequidades que hay en nuestra sociedad deben resolverse con más democracia y no con intromisión del Estado en el funcionamiento de las organizaciones libres del pueblo, pero son decisiones que tomamos los trabajadores, no queremos la intromisión del Estado para influir hasta el punto ridículo, estúpido, de decir que no podemos ser dirigentes de clubes de fútbol o de que otra entidad deportiva, pero sí, eso sí, pueden decir por decreto que las entidades deportivas no pueden ser entidades de bien común, pública y tienen que ser privadas. Entonces, nosotros creemos que ninguno de estos 28 proyectos de ley sean aprobados como esperamos también que de manera inmediata la Cámara de Diputados aborde y trate el decreto 7023 para ser declarado inconstitucional porque atenta contra los trabajadores, contra la democracia, contra las instituciones republicanas y contra este mismo Congreso. Gracias.